¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 bueno. ¿Nos va a salvar la inflación en Estados Unidos mañana? Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. ¿Lo que estamos generando es una bandera de oscos? También tengo mis dudas. Pero hay algo que es real y lo vamos a ver ahora. Y lo que sí es real es que mañana a las 12 de la noche, hora estadounidense americana de la costa oeste, es decir, mañana mediodía, hora española, más o menos, se acaban todas las ofertas que hay en la web. Se acabó. Y lo dicho, es un precio que no vais a volver a ver. Si hay algún alumno, que ya sabéis que los alumnos, aparte de que me caéis simpáticos, tenéis un descuento extraordinario, aunque si tenéis que renovar alguna cosa, decírmelo. No en esas cosas, sino, por ejemplo, en el canal VIP, si hay un descuento extra, aparte del que hay, el resto ya está tan de rebajado que no hay más descuento. Ya, a ver, yo sé que el que no llora no mamá, pero tampoco maméis tanto. En fin, vamos a ver cómo están las cosas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Si lo dice ella, no te cortes ni un cacho, porque algo ha aprendido. Además, es cuando dice, esto está subidista, abuelo, esto está bajista, abuelo, esto que está verde es bueno, bueno, bueno. Dice, pero va a subir hasta aquí. Hijo de Dios, yo no sé. A ver si ya lo lleva en la sangre. En fin, a ver si esta tercera generación nos sale bien. Mañana a las 14.30 tenemos el IPC de Estados Unidos, esa inflación. Bueno, el IPC no es lo mismo que la inflación, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a ver si mañana esto nos salva de estas caídas que estamos teniendo. Nos hace un nuevo impulso que nos lleve a zonas que vamos a ver ahora. Por otro lado, fijaros que hoy, a pesar que el calendario de Investing.com es cojonudo, está muy muy bien, tenemos, son las 21.42, bueno, en 47 minutos nos van a dar las reservas semanales del crudo y han estado hablando hoy gente, gentuza, ¿vale? Comparecencia del gobernador Jefferson, de la Reserva Federal, declaraciones de Williams, miembro del FOM, comparecencia, bueno, de Snavel, del BCE. Hemos tenido varias noticias que son bastante interesantes y estas pequeñas cosas que muchas veces parecen chorradas, hay que estar muy atentos, por eso os recomiendo que vayáis a este calendario, os voy a dejar el link aquí debajo, porque esto que parece una chorrada muchas veces no lo es y dices, ostras, ¿y hoy por qué se ha comportado esto así? Y resulta que las declaraciones que ha hecho Jefferson son buenas y resulta que luego las que ha hecho Williams pues no han sido tan buenas, o viceversa, y eso afecta al precio de Bitcoin. Y muchas veces decían, no le damos importancia, pero ya os digo yo que sí que la tiene. Bien, Bitcoin, bueno, SP500. SP500 ha comenzado el día bajo, luego que subo, luego que tal, y está a la espera, este era un día de transición, un 0,38% a la baja, después de esta subida que hizo de un 1,82% para esperar aquí a ver si llega a tocar otra vez en máximos. Yo mañana, si la inflación da buena, creo que irá, tocará, pero más allá de eso ya veremos, cuidado con la posible M que está formando, ¿vale? Que nos la hemos comido en Bitcoin. Vamos a Bitcoin. Bitcoin, esto es en una hora, tenemos este canal descendente, y este canal descendente está a su vez, vamos a cuatro horas, dentro de otro canal descendente, ¿vale? Tenemos toda la parte superior por aquí, y vamos a ponerle la parte inferior por aquí, a ver si me deja, ya me está haciendo tonterías esto. Entonces, bueno, de momento tenemos toque arriba, toque abajo, toque arriba, de momento fallas con esta M que hemos hecho. Si no llegamos abajo, es posible que vayamos arriba y podamos romper, ¿vale? ¿Por qué? Porque además sabemos entrar en el canal ascendiendo. Muchas veces entran este tipo de canales descendiendo y empiezan a generarse. Y normalmente eso suele ser, ¿vale? Yo os lo digo como indicativo, no es siempre así, ¿vale? Pero en porcentaje alto, sí suele tener bastante relación la forma de entrada en el canal con la forma de salida. Más cosas. Importante. Bastante importante. Vemos en una hora cómo tenemos el RSI. ¿Vale? Toque, 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 y hemos rotado. Vamos a ver si somos capaces de pasar el 50% e ir arriba. Y bueno, intentar buscar la zona de los 28. En cuatro horas... Vamos a verlo en la otra gráfica que tenemos aquí. En cuatro horas tenemos, bueno, este de máximos, que es uno que es bastante. Pero, ¿qué pasa? Que esta, a su vez, tiene este. ¿Vale? Cuidado con estas líneas porque muchas veces nos traicionan. Tiene este, tiene inclusive este. ¿Veis? Que pasa por aquí. Subirlo, se apoyó. Ya no pudo. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas líneas. ¿Vale? Cómo se van ganando o cómo se van perdiendo porque nos pueden ayudar a entender un poquito el movimiento que puede estar haciendo. En principio, yo miro mucho, ya lo sabéis, el Alerts. ¿Por qué? Porque de un vistazo veo estoy rojo, estoy bajista. Encima estoy rojo por debajo de la línea de puntos verdes. Sigo bajista. Es decir, cualquier movimiento que siga haciendo va a seguir bajando el precio. En el momento que ya paso de la línea morada, empiezo a ser verde, bueno, pues posiblemente empezaré a ascender, pero en el momento que ya rompo esta línea de punto rojo hacia arriba, voy a empezar a hacer cuerpos en los que voy a ascender bastante. ¿Vale? Por eso me gusta bastante y de un vistazo me hace verlo. Por otra parte, tenemos, vamos a ponernos en diario, tenemos que este colchón que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona de amortiguación en caso de caída es buena. Tenemos un soporte de 25Ks que es bueno, es ese soporte. Debería serlo. Ahora bien, cuando te hacen creer que un soporte es muy bueno, cuidado, porque muchas veces hacemos ¡pam! ¡Pim! ¡Pam! Y no, resulta que esto nos ha fulminado, nos ha liquidado y nos venimos a la zona de 23 y pico. ¿Para luego rebotar? Sí, sí. Y decimos, joder, es que en dos días nos ha machacado, nos ha fulminado y luego ha rebotado. Ya, pero es algo muy típico. ¿Vale? Vigilar, cuidaros, es decir, no tengáis nada en el mercado que no cubra 23.000 y pico. ¿Vale? Es una idea. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo simplemente os lo digo. ¿Por qué? Porque el RSI de diario tiene un toque aquí abajo. ¿Vale? Este es el ejemplo que estoy moviendo con los sábados. ¿Veis los sábados? Sabadetes. Tiene un toque aquí y posiblemente vengamos a hacer un toque aquí. Un toque aquí en diario significa que de alguna forma vamos a atravesar esto. De alguna forma lo vamos a atravesar. Es una caída equivalente a esta. Aquí. ¿Vale? Entonces, estar muy atentos. Porque un toque aquí y una... Fijaros, este dibujo. ¿Vale? Simplemente. Esta caída. Ya veremos las mechas hasta donde llegan. Eso no lo cuenta. Pero bueno, aquí y aquí significaría caer aquí y hasta los 24. 24 y pico. Solo esta chorrada. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta porque está bien ser muy positivos, no podemos ir a la alza, pero tenemos que tener el culo cubierto. ¿Vale? Y eso es a lo que yo os invito. Por cierto, mañana 20-30 ya han ganado los del jueves. Haremos un directo del canal VIP, hora y media, más o menos, pues para que preguntéis lo que queráis, inquietudes, momentos de mercado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos los del canal VIP. Venga. Más. ¿Qué pasa con el BLX? ¿Qué nos indicó ayer el BLX? Algo interesante. Fijaros, vamos aquí, ampliamos, que en el día de ayer fue una caída, bueno, pues la mayor de los tres días, un 2.68, hoy estamos frenando, fantástico, y el volumen subió. ¿Qué pasó cuando hicimos el vértice de esta M? Pues que caímos, la mayor caída de esos días y también subió el volumen, más o menos, a niveles muy similares. Luego fuimos al alza y incluso fuimos al alza y cierre fue superior al anterior. No fue suficiente porque tampoco rompimos los picos, bueno, pues nos vinimos abajo a buscar dinerito. Vamos a ver si el dinerito mañana el mercado nos lo entrega y vuelve a hacer una jugada similar. Puede hacerla similar, así que bueno, estaros atentos porque puede pasar. De momento importante, el diario, no perdiendo el 50% de RSI, esto es súper importante, o estamos en las inmediaciones, perderlo no es esto, perderlo es esto, una caída importante. De momento, mientras estemos en las inmediaciones, en cualquier momento rebotamos y vamos al alza. Bien, Ethereum por su parte lo está haciendo bastante bien, la vela de ayer rebotó más que la de Bitcoin, por ejemplo, y bueno, pues hoy está haciendo una vela muy similar a la de Bitcoin. El total market cae, cae muy poquito, pero cae, por eso se está sosteniendo el precio, la dominación de Bitcoin también cae, y esto quiere decir que hay algo y sufriendo un poquito el dólar index por su parte rebota y por eso nosotros también caemos. Vamos a ver qué pasa con la inflación mañana si hace que esto no nos joda un poquito. Por otra parte, tenía previsto de ayer haber visto a cero, al F0 y no la vimos, se me olvidó, se me pasó completamente, pero yo como lo prometido es deuda, pues la vamos a ver. Bueno, es una crypto que es bastante joven, comenzó hace un año, pero tenemos datos en KuCoin desde diciembre. Tenemos otros exchanges, podemos verlo a cero, ¿vale? BitGet, posiblemente, no sé si tendrá más historial, el que tenga más historial no tengo ni idea, vamos a poner BitGet también, por si acaso, vamos a verlo en un momento, a ver si tuviese, a ver, más histórico, nada, tiene menos incluso, antes sí que lo fuera, que lo quitamos de la lista y nos vamos arriba a verlo. En principio, estamos en una zona de soporte y hemos rebotado en ella, eso es bueno, ¿vale? Fijaros que toda esta zona de este cierre que hay aquí, vamos a ponerlo de aquí, hasta este cierre que hay aquí arriba, ¿vale? más o menos, no nos hace falta llegar hasta tan arriba, pero bueno, más o menos, vamos a marcarlo, aquí, ¡pam! Zona de soporte. Ha venido y ha rebotado en ella, esto es muy bueno, ¿vale? Vemos esta mecha, con esta mecha, por eso hemos puesto hasta ahí arriba, hasta las mechas, esta zona de trabajo está un poquito por encima, bueno, más o menos, ¿no? En teoría, podría ser zona de compra, ¿qué pasa? Que nuestro RSI no ha llegado abajo en su histórico, más o menos, estamos ya, hemos hecho el mínimo histórico en RSI, no sé si anteriormente hubiese algo más, no tengo ni idea, si nos vamos al CoinMarketCap, veremos que en realidad tenemos datos desde marzo del 22, es decir, prácticamente un año anterior, un año antes, o sea, que tiene un año de vida, aunque aquí veamos que la vida está desde noviembre, no, es anterior, se cuenta en ICOs, etc., es lo mismo que ha pasado con otras criptomonedas, ¿no? Bueno, pues debería ser una zona de soporte, si soporta bien esta zona y no pierde este cierre aquí aproximadamente en 1, ¿vale? Vamos a ponerlo, vamos a redondear a 1, además es una cifra psicológica, puede venir un rebote después interesante, al menos, al menos, hasta esta zona, RSI 50, veis como aquí se apoyó, aquí se apoyó, aquí se apoyó y la perdió, aquí se estuvo apoyando, retesteó, ya nos fuimos abajo, entonces, ¿qué significaría eso? Pues que, bueno, un porcentaje de un 10% desde la compra aquí, sería bastante, bastante factible, bastante, si no se va más arriba, que eso depende del momento de mercado, ¿vale? Esto pasa con todas las altcoins. En fin, vamos a las altcoins, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo se han meneado hoy? Pues lo normal es que hayan perdido unas pocas, no demasiadas, pero unas pocas sí, Cirrus Nakadag, VLX, Velas está sufriendo además bastante, ¿vale? Fijaros dónde estamos con Velas, y esto que es en KuCoin, Bittrex ya, pues eso, me ha pasado mejor vida. STX, un 632, pero STX lo está haciendo muy, muy, muy bien, está en zona de TP1, cada vez que ha tocado, fijaros, que vuelve a rebotar, o sea, no es algo que, que no haya pasado una, dos y tres veces, toca, rebota, toca, rebota, toca, rebota, ahora toca, que lo pierde, ya sabemos dónde lo vamos, no hay ningún misterio respecto a esto, te hará de 0.56, y si la pierde, ya sabemos dónde lo vamos, de momento como soportes para posibles compras, o para salidas, o para yo que sé, depende de cada uno donde esté, INJ 5%, INJ también lo está haciendo muy bien, igual, la zona del vértice de este doble techo, pues ahí está, ¿dónde debería parar? Pues por un lado, zona de 5.93, por otro lado, zona que tenemos aquí marcada en los 5, aproximadamente, 4.995, zona de 5. Bueno, pues si la respeta, pues yo creo que sería una zona de compra excelente, máxime, la zona de 4, mejor todavía, pero claro, yo creo que va a respetar esta línea de tendencia que tiene aquí, y tenemos una zona de confluencia con la horizontal y la línea de tendencia a la zona de 4.96, más 5, ¿vale? Tampoco, y cuidado, ¿vale? Que en estas ocasiones muchas veces llega, te viene aquí a los 5.32, te rebota, luego te viene aquí, te toca la línea de tendencia en 5.25 y si te has puesto la compra en 5, te has quedado fuera. Suele pasar, por eso compramos escalonados, 1, 2 y 3, la picadora Moninex y cuando vamos arriba empezamos a soltar también liquidez, la primera compra la soltamos, la segunda compra la soltamos, la tercera compra la soltamos y estamos recogiendo el IGE porque si nos va para atrás volvemos a enchufarle más abajo en un suelo o en lo que creemos que puede ser un suelo que ya sabéis que todo lo que baja puede bajar mucho más. Bueno, no hay mucho más que añadir porque ya por debajo del 5 están el resto y en cuanto a la parte positiva del mercado pues tenemos a los library gates que bueno, veis, cada vez que tocan pierde un poquito el centavo de dólar pues hoy sube un 15%, a lo mejor mañana voy a subir un 20%, un 30%, esto es una locura muy volátil, tiene poca liquidez con lo cual se mueve mucho. VR también un 9,54%, bien, Bit2Me un 8,37%, intentando sobrevivir, no está recuperando algo, sé que hay bastante gente, veis los gaps que tenemos aquí en Bit2Me, falta liquidez, falta chicha, a ver, es normal, pues fijaros, lo lógico, lo lógico es que al final si no puede pasar de estas zonas de máximos, pues igual, bueno, máximos, se nos pueda volver otra vez a la zona de mínimos históricos, oye, yo ojalá se vaya para arriba y siga, porque sé que hay gente en Bit2Me, que tenéis el token y es una empresa española, que triunfe. ¿Qué más tenemos? Kaba, también un 8% prácticamente, Block, existe, 6,64, OSEC, ABA, también por aquí está, Ocean Protocol, 5,78, bien por Ocean Protocol, OKT, TKO, OKT, TKO, ARRA, vaya, vaya las que tenemos con los nombrecitos, con los stickers, eh, está sufriendo, intentando sobrevivir, pero bueno, la realidad, mínimo, mínimo, este mínimo posiblemente sea por encima del anterior, vale, pues seguimos así, es un poquito lo que nos pasa con Bitcoin, ¿no? Que si nos vamos a, a la gráfica de la realidad, todavía, mientras no perdamos este mínimo, en 20.000, estamos en un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, que lo lógico es que ahora sea por encima de 20.000 en el punto que sea, me es indiferente, ya está, ya, lo que pasa es que, lo queremos ver en 4 horas y que me haga caso, ya, es que Bitcoin no está para hacerte caso a ti, está para hacerle caso al mercado, que es otro ser viviente completamente diferente a ti, eh, seguimos un poquito con las altcoins, no mucho más, porque tampoco hay mucho más que decir, ROWS, 368, que yo sé que mucha gente la tiene, pues igual, nos la ha liado aquí un techito, otro techito, pues se ha perdido esta línea de tendencia, pues lo normal es que se nos venga a esa zona, veis, que ha sido un soporte, 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 pues venga, 0,45, vale, Melos, 353, también está bien, Ethereum Classic, también por aquí anda, con un 3%, así que, y poco más, porque bueno, ya los beneficios son pocos, pero más vale pocos, pero cojonudos, en fin, luego los cortos de Bitcoin, ¿qué pasa? pues que hoy ha dicho, vamos a tomarnos un respiro, y lo que decíamos, después de una línea de tendencia, a lo mejor hacemos un pullback, esto nos ayuda a nosotros a subir, y a él también a recoger un poquito de fuerza, para luego, jugárnosla cuando menos, nos lo esperemos, vamos a esperar a la mañana, vamos a ver qué tal son los datos, esperemos que sean positivos, en cuanto a la vela de cuatro horas, que estamos terminando en un minuto, bueno, pues no es una mala vela, de momento abrazar no abraza, pero bueno, esto suele ser unas zonas de acumulación, aunque en principio, bueno, sí, sí, acumulación, estamos acumulando ahí un poquito de dinerito, hemos caído, acumulamos dinerito, a ver si cogemos un poquito de fuerza, digamos, y mañana nos vamos a por la zona de la Rose Line, que hemos perdido, a ver si la podemos, por lo menos ir a tocarla, es decir, en casa, estoy aquí, ya vamos a ver qué pasa después, ¿no? Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades, que venir, vienen, y vendrán un montón, y que la paciencia os acompañe. Chao, Chao. Chao.